Guía de estudio y actualizada del libro Mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las haces libres de Nancy Temos y Dana Gress. Esta es la guía de estudio, recuerden que de este hay un libro como tal y así como todos los libros relacionados a las mentiras, la autora también tiene una guía de estudio. Entonces las vamos a mostrar con la finalidad de que ustedes vean si les sirve para complementar y desarrollar este tema en sus ministerios, en sus iglesias y en su vida. Igualmente el libro, recuerden que también nos pueden conseguir con nosotros. Aunque la verdad no cambia tus circunstancias, sí te cambian a ti. En el libro Mentiras que las jóvenes creen, la autora revela de qué manera podrías estar engañada. Ella identifica 25 mentiras, entre las más comunes que creen las jóvenes y con valentía te orienta hacia la verdad. Sin embargo, no basta con que conozcas la verdad, tienes que vivir la verdad. La guía de estudio de las mentiras que las jóvenes creen es un recorrido de nueve semanas hacia la libertad. La autora te acompaña en el camino de descubrir la verdad y experimentar su poder en la vida. Entonces la guía de estudio de mentiras que las mujeres creen es un recurso excelente para estudio individual, pero se recomienda mejor usarla en estudios públicos semanales, en un grupo pequeño o en un contexto de un grupo de ministerio juvenil. Entonces vas a tener la parte de comprende, donde repasas las mentiras que las jóvenes creen, tomarás exámenes divertidos y examinarás la palabra de Dios para comprender mejor la raíz de las mentiras que has estado creyendo y la verdad que te pueden hacer libre. En responde, toma la verdad que tienes en tu mente y guárdala en tu corazón por medio de la oración, la disciplina de descubrir en tu diario y más. Entonces actúa, pasa de aprendizaje a la aplicación de lo aprendido. Cada semana tendrás un plan de acción diseñador para ayudarte a dejar atrás las mentiras y caminar. En la verdad, tú puedes ser libre, empecemos el recorrido. Entonces fíjense, vamos a ver acá, si esto tiene un índice, sí, todo el contenido es desarrollado y bueno, van a tener mentiras flagrantes. Mira, lee, aquí está el comprende que ya visualizamos. Van a poder desarrollar o escribir el responde y el hora, incluso pueden ir desarrollando. Entonces van a poder escribir con amplitud cada una de las cosas que la autora desarrolla en el libro. Entonces va a ser una buena componente para que lo puedan desarrollar en sus iglesias, ministerios o grupo o para ustedes mismos. Recuerde que para obtener esto y mucho más, contactarnos, bendiciones.